Y hola que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno antes de empezar el video los quiero invitar a que se suscriban Le den like a este buen video Me sigan en Instagram, arroba animals4life y t Y también me pueden seguir en TikTok Igual, animals4life y t Últimamente hemos estado subiendo unos muy buenos TikToks y a Instagram hemos estado subiendo Varias fotos muy bonitas Así que si quieren ver algo más, les recomiendo Que me sigan ahí. Como ya pueden ver el título del video Vamos hoy a estar graduando A nuestras crías de tortuga mojina Que teníamos aquí atrás En el patio de las tortugas, justamente teníamos La charolita está negra con las crías Del 2023 y ya las vamos a estar Graduando porque han crecido ya Lo suficiente para poder estar con los adultos Como sabrán las personas que ya me siguen de ese tiempo Yo lo que hago es crío a mis tortugas Ahora si que en una tina En agua y después de que llegan A cierto tamaño, ya ahora si las libero Junto con las adultas Y por ejemplo aquí pueden ver a varias Crías del año De años pasados, vaya también hay otra Las cuales ya tienen un tamaño Bueno, ahora si que no grande Pero si ya de buen tamaño para convivir con los adultos Vean por ejemplo un macho reproductor Y una cría Ya más o menos son de buenos tamaños Para que no se peleen Ni tengan problemas entre ellos Pero si, entonces vamos a estar Ahorita mismo moviendo A nuestras crías Que tenemos de este lado Que son las crías del 2023 A de vuelta con su familia Con sus mamás y sus papás También aprovechando Vamos a limpiar un poquito Porque como pueden ver Ya está 2, 3 sucio Pero vean Ahí están las crías Y vean el tamañito que tienen Ahorita las vamos a estar sacando Y las vamos a estar viendo mejor Pero si Ya están súper de buen tamaño Y no todas Solamente van a ser unas cuantas Pero las otras Vamos a pasarlas aquí Porque ya también están grandes Y miren de este lado Que es como una bodeguita que tenemos Es donde tenemos A las crías de este año Mirenlas aquí andan Ya hay unas grandes Que como pueden ver Es esta que está aquí Y si no me equivoco La de al lado O la de atrás de ella Que son las que ya tienen Como dos mesesitos Que nacieron Un mes y medio Entonces esas ya las vamos a pasar A la tina de fuera También vamos a limpiar esta tina Porque Estas se ensucian La tina súper rápido Como pueden ver Es poca agua Y como les vamos a comer Muy seguido Hacen mucha suciedad Entonces También hay que limpiarles su agua A estas crías Y bueno Sin tardarnos más Vamos a empezar A sacar el agua De esta tina Vamos a primero Sacar las tortuguitas Con cuidado Vamos a arrastrar esto aquí Ok Y vamos a secar Las piedras que tienen Que es su zona seca Y vamos por un contenedor rápido Tenemos ya el contenedor Vamos a pasar Una por una Una cajita Llena De tortuguitas Mojinas Vamos a pasar A limpiar su tina Y continuamos Viéndolas Nuestra tortuga dragón Vean que bonita está Nuestra hermosa tortuga dragón Es la Rinoclemis pulchérrima Incisa Es esta Vean que bellezas De colores Vean su carita No se se logra ver muy bien Ahí en la cámara Pero vean por favor Esa carita Sus ojitos A mi como me encanta Esta parte Así verla así de frente Como me gusta Vean los colores Que tiene la piel Vean esos colores Y su carita Tan hermosa Está súper grande Esta tortuga No se si se note mucho Pero vean el tamaño De mi mano Comparado con ella Vamos a pasar A ponerla otra vez Donde pertenece Aquí con las adultas Y bueno rápidamente Ya la pasamos Pero vean Esta es una mojina Esta es una Rinoclemis aerolata Entonces Para que sea una idea Más o menos De la diferencia De la misma especie Que son Rinoclemis ambas Pero una es Pulchérima incisa Y esta es una Aerolata Vean los colores También Nada que ver Aunque esta Se me hace súper bonita Toda amarillita Ahora si vamos Regreso con sus crías Miren por ejemplo Esta todavía Pese a que ya está Grandecita Vean el tamaño De mi mano Con ella Aunque ya está Grandecita Todavía no tiene Un tamaño Que yo recomiendo O yo sugiero Para poderlas pasar Con las adultas ¿Por qué? Por la simple razón De que las adultas No se la van a comer Ni la van a morder El problema es que Como las tortugas Se enciman Una encima de otra Me preocupa Que al ser tan pequeña Todavía Y no tan grande Se le encimen O le pasen encima Y la puedan llegar A lastimar Recuerden que Todavía son pequeñas Todavía son juveniles Y pueden todavía Sufrir algún tipo De daño Por eso Entonces esta todavía 100% Se queda Y también Si no me equivoco Lo reconozco Por esta partita Del caparazón Que se le nota ahí Esta cría Fue la última De la temporada 2023 Entonces Por eso mismo Está más pequeñita Y ahora Comparemos esta Que es una de las Que ya van a graduarse Estas ya Cumplen con los requisitos Vean el tamaño De mi mano Vean el tamaño De mi mano Comparado con la tortuga Ya esta es muchísimo Más grande Ya veanla Cómo está Ya incluso En más forma Su caparazón Vean cómo se ve Ahora sí que La curvatura De su caparazón Ya más ancha Incluso la tortuga En sí se ve más grande Vean qué bonita está Y de hecho Ahorita que estoy notando esta Veo que sus colorcitos De la cabeza Están muchísimo Más bonitos Vean la cabecita que tiene Están súper bonitas Miren qué bonita está Esta es la primerita Que va a graduarse Ya el día de hoy Deja de ser Una cría Y ahora se convierte En toda una adulta Así que vamos a pasar A dejarla justamente aquí Y que tome su camino Como buena cría que es Miren justamente Lo que les comentaba Le están pasando encima Ahí justamente Para que se dé una idea De a lo que iba De que las tortugas Literalmente Pasando a este otro lado Tenemos una cría Que es del 2023 Pero de ya de tiempo Esto ya estaba con ellas Aquí afuera Nada más que yo la metí Para que comiera un poco más Y se desarrollara un poquito mejor También noté También que La estaban molestando Un poco Las otras tortugas De hecho Tiene unas cuantas heridas Bueno las tenía Déjenme ver si ubico alguna Las tenía por aquí Miren Aquí al ladito de la cabeza No sé si se logra ver muy bien Pero ahí tiene como una manchita rosa Era porque Luego las tortugas Se molestan entre sí Entonces Por eso mismo También la guardamos Y también Vean aquí esta parte Ella nació con esta malformación Para empezar Como pueden ver No tiene cola Tal cual La tortuga no tiene cola Vean como se ve aquí esta zona Y también Tiene este problema En el plastrón Que es su caparazón Si se dan cuenta Bien bien Si tiene como El caparazón En esta parte metida Pero Como que aquí está Un poquito lastimado Entonces por eso La habíamos Dejado con las crías También estaba pequeñita Vean el tamaño Pero ahorita Ya vamos a pasarla a dejar Ya está bien comida Está súper activa Vean como está tratando de moverse Vamos a pasar A dejarla Y que vuelva Con sus mamás Como les repito Ella ya estuvo aquí Con ellas aquí afuera Solamente la metimos Por temas de Que no quería que le pasara algo Que ver que no comiera Estaba muy inactiva Ahorita ya como pueden ver Súper bien Ha estado comiendo Perfecto Y vamos ahora Con la siguiente Tortuita Y bueno esta es la siguiente Cría que se nos va Como pueden ver Lo que les comentaba De su caparazóncito verde Les digo Todo esto salga Entonces No se preocupen Esto se les va a caer Solamente es por el agua Cuando estén en contacto Con el sol Como lo van a estar A pesar ahorita Pues ya no No se les va a caer Todo esto Vean que bonitos colores Tienen Estas crías Estoy viendo que salieron Súper bonitas Están súper saludables Vean el tipo De caparazón súper redondito Muy muy bonito La parte de atrás También sin problema Alguno Súper pesadas De que comen súper bien Eso si no No es problema con ellas Y aquí miren Lo que les comentaba De la tortuga pasada De la malformación Vean como se ve normalmente Esta es la colita De la tortuga Y la otra tortuga No lo tiene Y también aquí Como pueden ver La parte del caparazón Que les comentaba Del plastrón Perdón Que les comentaba Que le faltaba Aquí la tiene Sin ningún solo problema Entonces esta es la siguiente Que se gradúa El día de hoy Y deja de ser una cría Y ahora se convierte En toda una Juvenil Con las demás adultas Para que se den una idea Está el tamaño De los adultos Y estas chiquitas Son juveniles De años anteriores Y más o menos Se va al tamaño De una juvenil Entonces por eso Es que no estamos Tan preocupados Y bueno Estas tres Como podrán ver Lo que les comentaba Todavía no están tan grandes Estas dos Ya empiezan a estar Grandecitas Vean el tamaño que tienen Pero como que No me convence todavía Que no siento Que estén listas Para salir todavía Vean Aquí está el tamaño De una de estas dos Les digo Son buen tamaño Y todo Pero creo que Todavía las voy a Mantener un poquito más Con nosotros Y bueno Ahorita continuamos Con las crías Del 2024 Son estas Vamos a pasarlas A todas A esta tinita Que tenemos Aquí al ladito Para que nos esperen En lo que limpiamos Su actual Tina Donde están Aquí como pueden ver Pueden ver la diferencia De tamaños Entonces estas dos Que están aquí Estas dos de este lado Son las que ya se van a ir A la tina Grande Esta acaba de nacer Apenas Y tal Esta es la más La más reciente Que nos han nacido Vean que bonita está Súper Súper bonita Veanla Está súper pequeñita Son bien tiernas Cuando son recién nacidas Vean el tamañito Y ya está comiendo Súper bien De lujo Esta es la más nueva Como les comento Y esta es la Anterior a esa Esta es la anteriorcita Esta es la que ya También ya tiene Creo que un mesecito O menos de un mes De haber nacido Vean que bonita está Son bien bonitas Y vamos a pasar A estas dos Que son las Más grandecitas Y ya las más activas Las que más comen A la otra tina Y miren Cuando les comentaba Eso no es broma Vean el tamaño De mi mano Comparado con ellas Ya están De buen tamaño Vean también Todas las marcas De crecimiento Todas estas partes Negritas Que se le logran ver En el caparazón Son marcas De crecimiento Que eso es muy bueno Porque significa Que la tortuga Está sana Y creciendo Perfectamente En buenas condiciones Así que vamos a dejar esta Y miren También les voy a mostrar Esta otra Que es la otra Que también hoy Va a entrar a esta tina Ya por fin También vean Las marcas de crecimiento Que les comentaba Y veanla Igual de muy buen tamaño Vean mi mano Ya están bastante Bastante grandecitas Como para irse para acá Vamos a Ahora compararlas Para que vean El tamaño que tienen Las que están aquí Comparado con estas crías Y a ver si vamos a llenar Esta tina Para poder Dejarlas aquí tranquilas Para que vean Como estarán De ahora en adelante Y bueno pues aquí Como pueden ver Ya por fin pusimos agüita Vean Ahí están las tortugas Ya nadando Descubriendo su nueva casa Aquí tienen El lado donde se asolean Y créanme Que se asolean bastante De hecho me da risa Que les encanta asolearse No sé por qué Pero les gusta mucho Entonces aquí van a estar pasando Sus siguientes meses Necesitos Para poder Ahora sí que graduarse Y irse con las adultas De este lado Y aquí como podemos ver Ya hay diferentes Este Lugares donde se han decidido Poner Ahí al fondo Hay una cría Aquí había otra Justamente atrasito De este De este árbol Hay una que está justamente Ahí en medio No sé si lo grabaron Muy bien Pero ahí está Y también hay otra Que está ahí Miren las Ahí andan Y pues bueno Regresando de este lado Ya tenemos aquí también A las crías Ya bien puestas Esta es la siguiente Que se va a graduar Y se va a ir Con las otras De la otra tina Las otras dos Que acaban de nacer Más aparte Aquí van a seguir Viniendo las que van A estar naciendo Por los momentos Vamos a irlos poniéndose De este lado Esta tina La vamos a estirar Ya porque ya está Súper sucia Vamos a limpiarla Pero sí Así les vamos a estar Haciendo a estas tortuguitas Ahora sí me despido Espero que les haya gustado Este buen video Es un video bastante Digo no es algo Tan trascendente Porque a muchas personas No les gustan Ya que no es algo nuevo O una tortuga nueva O algo así Pero es importante Que sepan el procedimiento Que llevamos con las crías De tortuga mojina Aquí en el canal Y cómo las vamos pasando De áreas Porque muchas personas Me preguntan Cómo las cuido Qué hago con las crías Dónde las pongo Si los pájaros No se las llevan Entonces por eso mismo Es importante Así que espero que les haya gustado Este buen video Gracias por ver Bye